Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Chiapas fueron detenidos seis exalcaldes, se están acusados de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, además de ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa. Las autoridades informaron que se trata de los expresidentes municipales de Reforma, Herminio Valdés Castillo, de Chicomosuelo, Miguel López Límbano, de Ocosocuautla, Silver Heroicorso León, de Cacahuatán, Jesús Arnulfo Castillo Milla, del municipio de Francisco León, Rodolfo Vázquez Martínez y de Izhuatlán, Magdiel Rafael García Cancino. Ya se encuentran en el penal de La Mate para enfrentar este proceso por las acusaciones que ya le comentaba. En este espacio le he mantenido bien informado sobre la ola de violencia desatada en Zacatecas durante los últimos días. Incluso varios menores de edad han sido los protagonistas. Veo usted. Después de que 12 delincuentes fueron abatidos por el Ejército y 18 integrantes de grupos delictivos fueran detenidos en las últimas horas en el estado de Zacatecas, se ha confirmado que una gran mayoría son menores de edad o muy jóvenes. El procurador del estado admitió que la inclusión de la juventud zacatecana a los grupos delictivos tiene su origen en la pérdida de valores y falta de oportunidades. Este problema no se va a resolver hasta que se resuelvan las causas. La pobreza tiene que ver con el desempleo, tiene que ver con la educación y la cultura, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con muchas cosas. Y estos problemas estructurales o de fondo que tenemos en nuestro país y en Zacatecas, pues se antoja que todavía se va a tardar unos años en que se puedan resolver. El procurador zacatecano defendió las tácticas utilizadas por las fuerzas armadas para combatir la delincuencia en la entidad. Contener, detener, que no nos rebase el problema, que no se desborde, y ese es un trabajo de policías, ese es un trabajo de corporaciones de seguridad. De la mano deben implementarse acciones para la prevención del delito, donde no se deje solo al gobierno, enfatizó el funcionario. Mucho tenemos que hacer los medios de comunicación, las iglesias, pero fundamentalmente creo que en materia de prevención del delito, quien tiene mayor responsabilidad somos los padres de familia. Nale García hizo un llamado para evitar la inclusión de los jóvenes a la delincuencia desde el hogar y exhortó a los padres de familia a tener mayor control sobre sus hijos. ¿Qué hacen cuando salen de la escuela? ¿Con quién se juntan? Los papás tenemos que estar al pendiente a qué hora llegan nuestros hijos a la casa y cómo llegan. Revisarle su mochila, estar al pendiente de nuestros hijos, porque luego resulta que ya andan en malos pasos y siempre los últimos en enterarse aparentemente son los padres de familia. El consumo de drogas en la entidad entre jóvenes también se ha incrementado en los últimos años, lo que las autoridades relacionan con el crecimiento del narcomenudeo y lucha territorial entre delincuentes. En el estado de Zacatecas, Cadena 3, Omar Hernández. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!